Me lo paro, el taxi, me lo paro No me importa si es que sabe nada, que no puse nada, que no puse nada, que no puse solo para mí Chau, chau, chofer para el taxi, chau, 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 chofer para el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, me conocí caminando por un black street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos a un tipo y chocamos en el taxi Era el chofer, y él te dijo, oye, mira esa mujer Que sea dura, dura, que dura Pero tú ya sabes que ella quiere efectivo, dinero Pisa, que chula, coja, coja, coja de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Porque hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, me lo paró, el taxi 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 Yo paré mal, no paré mal, no paré que yo la vi Chau, chau, chofer para el taxi Chau, chofer para el taxi Ella tuvo un accidente, no me importa si está crazy No me importa si se vino por ahí Chau, chau, chofer para el taxi Chau, chofer para el taxi No me importa si es que sabe, no la quiero pesadarme, no la quiero, es solo para ti Chon, chon, yo voy para el taxi, chon, 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 yo voy para el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Y yo la conocí, en un taxi, yo la conocí Le dije tú tienes novio, ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no, 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 que no Tú le decas friki, dame cerebro y pin Tú le dominiques, tú le pones pin Yo cuándote le dices, le voy a cortarle un chingo Pero no, ella sabe de todo, todo, que hace el vino Para que se mezclen y se mejor, para el casino Pero no, a ellos les gustan son los más bolinos, pa' que Para ella sé de todo Que ella sé de todo Que ella sé de todo De todo, todo, todo Que ella sé de todo De todo, todo, todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Gracias